Fernando Fernández 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 Marlon de Jesús, dejando a dos jugadores en el camino, también habían tenido una oportunidad que Arango no participa. Y Quevedo, ya tirado a la izquierda, cambió la posición con Vidales, tuvo esta situación de mano a mano, prospera por velocidad frente a Fajardo, frente a Eder Fernández, pero luego, el remate es débil, dijimos, la figura de Raúl Fernández. Segundo tiempo en un córner, gana Bordacar, y otra vez Raúl Fernández. ¡Qué bonito, ah! Esta, junto con el cabezazo, son de las más importantes. Tuvo dos muy buenas, y un achique también. Y un achique sobre Quevedo, sí. Uno dice, es poco, bueno, pero es que es un partido que no tiene muchas llegadas, y mira cómo responde tu portero. Aquí, la deja a medias, luego termina recogiendo el balón, que hace así. Que es centro de Fajardo la carrera, es un habitual central, pero el centro que saca la carrera... Ya había pasado la pelota al Falco Pereira. Parecía que estaba superado el central, como le acomoda el cuerpo aquí a Miflip, Marlon de Jesús, pero luego el remate, por procurar tanta fuerza, queda desorientado, el remate va arriba, no tiene dirección. Pero anunciaba que este era el juego de Binacional. Otra vez Arango, combina, con De Jesús, vuelve para Arango. Acá lo saca volando. En esa fricción, mira cómo se lo saca el flaco Pereira. Marlon de Jesús, ¿qué dijiste? Sufrió en el segundo tiempo, porque había más espacio y más campo. Lanzamiento largo, muy bien Rasmussen, que había ingresado como extremo por Vidales. Lo corrieron a Quevedo, a sector derecho, y el gol, dijimos. Ese 3 a 1 con Huancayo, en noviembre del 2019. Un año y casi medio, un año, cinco meses y quince días. Y un atono menor, mira cómo pone el pie, porque la pelota le queda un poquito atrás. Sí, es que si no tienes el gesto técnico, ya el balón pasa, a lo sumo va desviado. Del medio sacaron ahí, ahí Miflin se pasa de largo y por eso. Lo pone a correr de Jesús Arango, que aguanta con el cuerpo y define el cruzado. Porque siempre va corriendo con Tandazo, con Ibáñez, perdón, con Orsán, con Ibáñez, que intenta ir por el balón, pero saben, eso de ir braseando y friccionando, es muy bueno Arango, por algo es el jugador con más goles en este conjunto binacional. Y hoy convirtió a Arango, y por lo menos no perdieron. ¿Coincide conmigo que es el mejor jugador binacional? Bueno, hoy fue Raúl Fernández. Hoy claro, en la temporada sí. En la temporada sí. Y aquí, hablabas de la chica, este es, ¿no? Ese es, sí. Porque Quevedo, se va a armar el remate, y con el pecho, aquí para mí no hay falta. La dejaremos para Código de Fútbol para la noche. Y aquí, que enganche, mete Jopito en el palo. Bien con Jopito, ¿ah? Así le dice, bien, bien. Sí, sí, no, seguimos, después le contaré más, jugó en el Boca de Falción, y vino a jugar aquí la Libertadores Sub-20 en el año 2011 con Boca Juniors a jugar al universitario. Se salvó.